Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Luis y Brián Y bueno, sé que tenía tiempo de no hacer un video para el canal Pero ya estamos de regreso Hoy les voy a enseñar la cocina de mi apartamento La cocina de mi cocina, les iba a decir La cocina del apartamento, la que va a ser mi cómplice Ya ni sé lo que estoy diciendo La que va a ser mi cómplice en estos videos en este año Ok Así que empecemos con este video Bueno, como pueden ver Aquí atrás está todo Lo de los pasteles Y acá están Los hornos La mesa que usualmente utilizaba para decorar mis pasteles Está en esta parte de la sala aquí atrás Estoy en el comedor ahorita Y ahorita tengo que hacer pan Les voy a enseñar primero mi cocina A ver si les gusta Muchos de ustedes ya la vieron en el canal de vlogs Pero muchos de ustedes que me siguen acá Y no me siguen allá No la han visto Así que se las voy a enseñar Y les voy a decir más o menos Cómo ubique todas las cosas Bueno Esa es la entrada Y se recuerdan que yo tenía En ese Bueno Esa cosa que yo transportaba mis pasteles El carretoncito Le vamos a decir Ahí tenía yo El horno Verdad Tenía un horno Y por acá Sí En el otro apartamento Tenía la mesa cuadradita No tenía el otro horno Pero esa la boté Ya no Va a haber ningún horno aquí Porque está allá Verdad Las dos refris Quedaron juntas acá Y esta es la cocina Miren Piso Plástico Me dijeron ahora Este es el counter De granito Miren Tengo acá Este también Esto La tengo que encontrar A un puesto Todavía Y Abajo Tiene Donde tengo Mis mangas Y todo esto Donde tengo Los otros accesorios Miren Acá abajo Voy a poner Tengo todos Mis moldes Aquí tengo El azúcar La harina Otros moldes Mi casito Donde pongo el pan Está acá La cocina La cocina La cocina Esta cocina Es más grande Pensé Amigos Pensé Que hubiera sido De Como les puedo decir De Convention Oven Pero no Esta es la cocina Microondas Microondas Incorporado Aquí Tengo Otras cosas Aquí no he puesto Nada Este todavía No lo he ocupado Aquí Tengo el plástico Los condimentos Frijoles La canela Que ocupo Aquí Tengo Los Los Pampers Los Pampers Ni sé por qué Digo Los Pampers Platos Platos Esto Lo estaré Utilizando Pronto Acá Tengo Las vainillas La manteca El aceite El polvo de hornear Todo eso Y este Que está acá El último Exclusivo Tengo Los colores Todo Para los pasteles Las premezclas Todavía Me falta A ver Muy Muy bien Y pues Bueno Amigos Esta es la cocina Tiene Lucita También Acá Miren Aquí La cama Desordenada De este Niño Que está Ahí Vaya Cerrarme Esa puerta Que se ve Bien feo En el video Por favor Aquí Ya lo vieron Vean Estas cositas Las tengo Que guardar La canela Tengo Los otros Asesorios Acá No le voy A negar Chicos Que esta cocina Está súper Bonita Los Counter Que tienen Me encantan Es una cocina Renovada El piso Me encanta En la sala Porque Ustedes saben Que la carpeta No No good Entonces Así Estamos Oh Les voy a enseñar El lavamanos Y las batidoras Donde están Miren Las batidoras Una ahí Y las dos aquí Este El lavamanos Es más grande Te lo quiero enseñar Miren Tiene aquí Esto es nuevo Para mí Esto es nuevo Para mí Nunca había tenido Un lavamanos Me pueden decir Luis Espera Que no tiene Pues yo nunca había tenido Y es primera vez Que tengo Un lavamanos Así Y pues Aquí abajo Tengo lo de Se ocupa Para limpieza Aquí tengo Mis joyas Para las tres leches Este Tengo los cubiertos Y otras cosas Que ocuparía Para la cocina A esto No le he encontrado Puesto Le tengo que encontrar Puesto Y creo que sería Acá Pero no cabe Pero Así cabe Ahí lo vamos a dejar Salud Y pues Que les puedo decir Amigos Estoy súper contento De Tener esta cocina La verdad Es que Tengo tiempo Deseando una cocina Así En videos anteriores Les había dicho Yo Cuando fui a ver Unos apartamentos Que Vamos a bajar Esto Esto Que yo había visto Una cocina Con una isla Me encantó Pero el problema Es Que En esos apartamentos El parqueo Es súper complicado Y caro Entonces Pagar 100 dólares De parqueo Adicional A tu renta Al agua A la luz Y todo Como que no Good Como dicen Y aparte Que era bien feo El parqueo Eso fue lo que me detuvo No porque Los apartamentos Estaban súper hermosos Y pues Nada Acá Voy a ver Si puedo meter esto Y Les enseño 346 minutos Más tarde Y bueno Amigos Unos minutos Más tarde Me voy a cambiar La camisa ya Porque me voy a poner A hacer el pan Eh Ya la vi Los trastes Miren Ya desocupé Aquí Ahora voy a Empezar Hacer el pan Y pues Vamos a ver Qué tal Quiero ver Cómo me resulta Hacer El pan En esa En esa cocina Así que amigos Hoy sí Así vamos a empezar A usar esta Cocina Gracias por el apoyo Disculpenme Sinceramente Por abandonarlos Tanto tiempo En este canal Pero Esto era importante Ustedes saben Cómo desean La cocina Así que si les gustó Este video Y si les gustó Esta cocina Regálame Un like Compartan Las redes sociales Con sus amigos Vayan a mi Instagram Y síganme Como Arroba Luis Guión Bajo Guión Bajo Cibrián También síganme A mi cuenta De TikTok Donde subo Videos Chistosos Se puede decir Como Arroba Luis Cibrián 1989 También Vayan Y síganme En mi canal Secundario De blogs Como Luis Cibrián Blogs Ahí he subido Videos Esta semana Me fui a hacer Me fui a poner La vacuna Vayan a ver El video Y otras cosas Más También Síganme En mi página De Facebook Como Cibrián Scape Muchas veces Ahí subo Primero Los videos Que aquí En YouTube Así que Nos vemos En lo próximo Que Dios Me los bendiga Adiós Cibrián En el próximo Trabajú No CC por Antarctica Films Argentina